Buenos días, Flor, buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por llamar, la verdad que siempre es una alegría poder comunicarnos con ustedes. Contanos, Marilina, de qué se trata Mamá Pásalo en Grande y a qué nos tenemos que preparar. Bueno, es un poquito repetir la mecánica que venimos haciendo hace un tiempo de vincular lo público y lo privado y vincularnos con instituciones públicas para poder armar eventos y darle un festejo a la ciudad de una forma diferente. En este caso fue el Día de la Madre, el motivo, el leitmotiv, venimos haciéndolo hace años con el cumpleaños de la ciudad, con el reverente se prende. Y bueno, lo que hemos armado es un evento que tiene varios condimentos, desde lo cultural, lo recreativo, los espectáculos y las ofertas comerciales. Y todo esto sumarlo a un nuevo programa para que la gente durante dos semanas haga cosas diferentes en la ciudad. Por un lado, esto, como bien vos decías, el tema de las ofertas culturales que, bueno, que comienzan el 5 con la apertura del Festival de las Aves, que siempre se viene repitiendo durante todos los años con diversas actividades, como avistajes, excursiones. Después, el 7 de octubre, que está el Festival de Walter Buscemi, el 7 y 8 la fiesta de las colectividades, el 8 hacemos una novedad en Río Grande, vamos a tener dos peatonales, el domingo 8, a partir de las 4 de la tarde, las 4 y media de la tarde, tanto la calle Rosales como la calle Viedma se cierran, y van a estar abiertos la mayoría de los comercios para que la gente pueda disfrutar, y con muchísimas sorpresas. Bueno, después, si querés, nos referimos puntualmente a eso. Dale. ¿En qué horario va a ser eso, Marilina? A partir de las 16.30. Entre las 16.30 y las 20.30, estas dos calles van a ser peatonales. Bueno, el 11 está Cecilia Milone, Imperdible, el 12, Guitarras del Mundo, el 14, el Gran Bingo en el Don Bosco, el Bingo del Día de la Madre, y del 12, 13 y 14 va a estar la Fiesta Provincial de Teatro, que va a tener diferentes locaciones, el Centro Alem, de acuerdo a la apuesta y a lo intimista que se necesite, va a tener su locación, así que, bueno, a medida que vayamos acercándonos a los días, vamos a ir publicando todas las ofertas que haya. Así que, bueno, eso por un lado desde lo cultural, después tenemos más de 60 ofertas ya cargadas en el Face, el Riberale se prende, que es R que se prende, para que la gente lo pueda buscar. 60 ofertas diferentes que tiene que ver, por un lado, con la regalería, con encontrarle un lindo regalo para mamá, y después, yo sé que muchísimas también viene muy bien y les agrada recibir, por ejemplo, un cupón, una promo, un vale, para ir a embellezarse. Yo soy de esas, sí, sí, a mí me encantan esas cosas. Spa, peluquería, tratamientos de belleza, bueno, de todo eso hay combos y variados, ¿no? De diferentes locales que han puesto promociones para mamá, y después, bueno, desde la gastronomía, si podés ir a desayunar, a merendar, a almorzar, a cenar, salir a la noche, tenemos dos por uno en tragos, así que es bastante variado, y bueno, y el programa está bueno. Qué lindo. Para que las mamás puedan hacer algo diferente durante estas dos semanas, es entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre, y bueno, como te decía, esto de hacer piatonar las dos calles, que, bueno, va a ser una prueba piloto y que esperemos que sea muy bien recibida. Ojalá, ojalá. Hay casi 40 comercios que van a estar abiertos sobre Vietnam, y treinta y tantos sobre la calle Rosales y aledaños, porque también se han sumado las casas transversales que se unen con Rosales. Y bueno, y más allá de tener comercios abiertos, va a haber sorteos a cada hora, va a haber arte callejero, van a haber promociones de maquillaje para mamás gratis, manos, las mamás se van a poder ir a hacer las manos así, porque algún comercio va a poner para hallar las manos. De todo un poquito. De esas, de las confiterías afuera. Bueno, la verdad que tratamos de ponerle todos los condimentos para que música, desayas en vivo, desfiles, bedreras vivientes, bueno, todos los condimentos, va a haber también una muestra de arte plástico, sacan los caballetes y la gente va a estar pintando. Esperemos que nos acompañe el tiempo, pero no se suspende por lluvia. Así que si el tiempo nos acompaña, a ponernos a camperas y salir igual. Ojalá, ojalá. Marilina, ¿y cómo ha sido la articulación, esto que mencionabas al principio, entre lo público y lo privado? Y si los comerciantes se enganchan con estas propuestas y surgen nuevas ideas, ¿cómo es este ida y vuelta con la Cámara de Comercio? La verdad que esta vez fue todo muy bien recibido de todas partes. Empezamos a trabajar hace un mes atrás con la municipalidad, con todas las propuestas, desde el área de asuntos sociales, el área de cultura, el área de prensa, servicios generales, bueno, diferentes áreas que tenían que ver con todo esto, mismo tránsito, obviamente cortar una calle significa bastante logística alrededor. Así que, bueno, empezamos con todas estas áreas a trabajar y a tirar ideas de lo que se podía llegar a hacer. Nosotros siempre trabajamos sobre las promos a las ofertas, porque ya nos, digamos que estamos con el vicio del River Andes se prende y sabemos que es algo que ya está bastante aceitado, que las canales están, el Facebook está, Twitter, bueno, todos los canales que tenemos como para comunicar, ya los conocemos, sabemos más o menos cómo es la mecánica. Después, la cantidad de eventos culturales, recreativos y espectáculos, que, bueno, no es nuestra medida, así que sí o sí necesitamos el auxilio de las instituciones para que nos den este marco y poder armar alguna propuesta que sea redonda, por poder decirlo, que tenga todos los aspectos cubiertos. Y, bueno, se trabajó muy, muy bien con los comerciantes en sí, se organizaron espectacularmente los comerciantes de Viedma. En dos o tres días empezaron a surgir las propuestas, están con muchísimo entusiasmo. De hecho, el paseo se llama Viedma en tu día. Ah, mirá. Sí, tiene nombre y todo. Y la verdad que me encantó ver ese entusiasmo y esas ganas de hacer cosas. No es fácil abrir un domingo a la tarde, así que, bueno, es una propuesta nueva que esperemos que sea muy bien recibida. Ojalá. En el caso de Rosales también, las chicas de Rosales Chic, que son de Belgrano para Torne, se organizaron y enseguida salieron a convocar el resto de las calles. Así que, bueno, la verdad que muy contenta por este recibimiento, por este feedback de los comercios que tenían ganas de sumarse y hacer cosas. Hay comercios que nunca han participado en el Río Grande se prende y que en esta vez se suman y se enganchan. Así que, bueno, para nosotros es una linda movida. Teníamos un universo más o menos de 87 comercios con posibilidad de participar, de acuerdo a lo que venimos manejando del Río Grande se prende, ¿no? Que son comercios que tenían, porque esta vez, a diferencia del Río Grande se prende, se trata de agasajar a las madres. Claro. Nos quedan a hacer a los comercios que por ahí tengan otros rubros que no sean, que no se puedan afectar a mamá. Y bueno, y estábamos trabajando más o menos con este universo de 87 comercios y la verdad que logramos que 60 se sumen y nos parece que, 61 de hecho hoy, nos parece que ha sido una propuesta muy bien recibida. Totalmente. Se nota eso. Además, pensaba, ¿no?, que también es una buena opción en esto que vos planteabas de la experiencia del Río Grande se prende, donde ya ustedes cargan, digamos, con un bagaje de experiencia justamente desde hace 8 años. Ojalá que esta propuesta también logre consolidarse en la ciudad. Y un poco es eso, ¿no? O sea, del Río Grande se prende salió el primer hijo, que fue Navidad en grande, que la empezamos a hacer. Dos veces ya lo hicimos. Adelantamos un poquito los días previos a la Navidad. Empezamos en noviembre ya a hablar de compras y de promociones para Navidad. Y bueno, ese lo pudimos hacer durante dos años y la verdad que resultó muy bueno. Y este, bueno, es la primera vez que lo vamos a hacer. Vamos a desprueba piloto, como todo. El Río Grande se prende también, tuvo su prueba piloto, su ensayo, su error y las cosas que salieron bien. Y tratamos de ir puliéndolo para que llegue a ser lo que hoy es. Ya está institucionalizado, la gente lo espere, ya lo disfrutan. Así que, bueno, esto, nuestra esperanza es que sea un evento bien recibido por la gente, que resulte para todas las partes y que lo podamos repetir año a año. Seguro, seguro que va a ser así. Se nota la buena energía y es necesario también a veces en los tiempos un poquito más complicados fortalecer los lazos también entre vecinos, ¿no? Y hacer estas articulaciones. Bueno, la verdad que la asociatividad que estamos viendo en este evento te llena de energía, como bien vos decís, te potencia. Se han unido mucho los comercios y eso es muy lindo de ver. La verdad que ver como entre vecinos van poniendo cada uno un granito y cremiendo para que todo salga bien y colaborando para dar un buen producto, porque saben que si yo me sumo al de al lado es más atractivo a mi cuadra. Entonces, bueno, la verdad que me gusta mucho esta forma en que se está trabajando. Me parece que estamos logrando eso, ¿no? Que entre vecinos se asocien, se contagien, se unen, salgan nuevas ideas. La verdad que de seguir haciendo este tipo de eventos me parece que el Río Grande va a salir fortalecido, ¿no? Totalmente. Cuanto más muchas cabezas y todas se van uniendo y van proponiendo ideas, bueno, siempre se van a las cosas mejor. Seguramente. Gracias, Marilina, por este contacto con Turno Mañana con la radio de la universidad y vamos a estar difundiendo, por supuesto, durante todos estos días las actividades que están previstas para cada jornada en particular. Bueno, la agradecida soy yo, siempre atenta y siempre llamándome para difundir este tipo de cosas. La verdad que muy agradecida con todos ustedes. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Hablábamos con Marilina Henninger, vicepresidenta, perdón, de la Cámara de Comercio de aquí de la ciudad de Río Grande y también vicepresidenta regional de la Patagonia Sur de Mujeres CAME. Gracias.